Amiguitos, nos acabamos de meter en un fregao que no entendemos absolutamente nada. Íbamos a venir a un parque, sí, íbamos a venir a un parque y todo. Están tranquilitos, está lleno de gente, con controles policiales, yo flipo, macho. Íbamos a pasar un poquito por el parque, ya te digo, ahí, con tranquilidad, y ala. Por lo visto, vamos a alguna especie de ceremonia de algo. Estamos a día 2, ¿vale? Día 1 ya ha pasado, que no había ni dios por la calle, pero ahora en el día 2 se ve que todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Además está petado de guiris, como nosotros, occidentales por doquier. No tenemos nada, la verdad. El parque es espectacular, es así. Es grande de cojones. Me voy a dar la vuelta sobre mi cabeza. Con el móvil creo que estoy grabando bien, y si no, pues mala suerte. Pero hay tanta gente que yo paso de tropezarme que se me va a tomar por culo el teléfono. ¡Eh, la tele! ¿A que volvemos a salir por la tele y todo? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Uy! Incluso ahí abajo, esta feta de gente. No paramos de entrar. No entiendo nada. Muchiquilla de fondo para ambientar. Madre mía con el evento este del Palacio Imperial. ¿Cómo la de sí? ¡Joder! Lo de la bandera japonesa, no entiendo para qué es. Bueno, según tengo entendido, rezan. No solo el día 1, o sea, el cambio hasta el día 1, sino que hasta el día 3 de enero se prolongan estos restos de buena suerte y tal. Y como estamos al día 2, pues mira. Se ve que hemos pillado algo interesante por aquí. ¡Joder! Hay policías por todas partes, ¿eh? Por todas, por todas partes. ¡Eh! Me lleva jovenismo a nosotros. De toda esa multitud. ¡Bruta! Buscando un poco. Por internet lo hemos encontrado. Esta es la fiesta principal para dar la bienvenida al nuevo año. Se hace aquí. ¡Ay, mía! Y sin saberlo y sin quererlo. ¡No me quedo bien! ¡Qué p*** damos, por favor! A ver, explico un poco. Esto es tipo un evento donde se congrega todo el mundo y se hagan saludar los reyes de España. Pero sin embargo, trasladado a Japón, pues el emperador, la emperatriz, su chico, su familia, todo el mundo. Viene aquí a celebrar el año nuevo. Por eso hay tantísima gente. Y de hecho hemos tenido mucha potra porque en 20 minutos es cuando empieza el evento. O sea, el lugar indicado de eso. Por eso nos cachaban todos los policías, nos miraban las maletas. Ya te digo, no solo cachaban el equipaje, sino nosotros mismos también. Por motivos de seguridad. Porque viene aquí y vamos, la creen de la crema. ¡Y sin saberlo! Increíble. De verdad, increíble. No, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! No, no, no! Ahí está. Al fondo. No, 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 no. No he tirado de nada, pero bueno, no te paro nada. Ya ha acabado el evento y menuda suerte hemos tenido. Y las banderitas que nos las llevamos para casa, ¿eh, Karim? Madre mía, hemos sido bendecidos por los emperadores. Ahora vamos a buscar un sitio de comida. Tenemos pensado comer por aquí, pero viendo tanta gente habrá que irse a otro sitio. Porque tanta gente es imposible, imposible buscar nada de eso. A la aventura. Muy guapo ha sido todo y, por favor, qué potra hemos tenido. O sea... ¿Dónde? Ah, Karim. Pobres operarios, solo hacen su trabajo. La potra que hemos tenido no son los emperadores de Japón. Están en Tokio, sino que además hemos coincidido en el día y la hora. Yo flipo, o sea, en el día y la hora y el lugar, claro. Y el lugar, no sé, no sé. Es decir, decidimos venir aquí este día y va a ir pasar esto. ¡Hala! Por favor, qué joda. ¡Suscríbete al canal!